La Casa Blanca anunció que no está considerando un rescate financiero a Puerto Rico. La calificadora Standard & Poor's dijo el martes que tiraba a la basura el crédito de la isla que tiene alrededor de 70 mil millones de dólares de deuda. Oficiales locales anunciaron nuevas medidas económicas para calmar a sus acreedores ordenando reducción de presupuestos de agencias gubernamentales en 2% y la reducción del déficit nacional a través de un proyecto de ley enviado al Congreso. Este es el octavo año de recesión para la isla que tiene un 15.4% de desempleo actualmente.